Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles, un espacio para la ficción, para la no ficción, para la poesía, para el arte, el cine, la música, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas vamos a conversar con el narrador, guionista, cineasta, dramaturgo Santiago Loza, vamos a escuchar a Eugenia Almeida, leernos un texto de Luciano Saracino, y vamos a escuchar también a María Rosa Lojo, quien va a regalarnos una lectura de una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mancilla. Vidas Prestadas Santiago Loza es narrador, guionista, cineasta y dramaturgo. Nació en Córdoba en el año 1971, egresó de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, conocida por tantos de nosotros, y de la carrera de dramaturgia de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Todo lo que te voy a contar ahora es enorme y no es todo lo que ha hecho Santiago en estos años. Dirigió los largometrajes Extraño, Cuatro Mujeres Descalzas, La Invención de la Carne, Ártico, Rosa Patria, Los Labios, codirigida por Iván Fund, La Paz, El Asombro, Si Estoy Perdido No Es Grave, Malambo, El Hombre Bueno y Breve Historia del Planeta Verde. Es el creador de la serie televisiva Doce Casas, ganadora del Martín Fierro al Mejor Unitario en el año 2014. Como dramaturgo escribió, entre otras obras, Amarás la noche, Nada del amor me produce envidia, La vida terrenal, He nacido para verte sonreír, Pudor en animales de invierno, Todo verde, La mujer puerca, El mal de la montaña, Yo te vi caer, Almazardientes, El mar de la noche, La enamorada y todas las canciones de amor y la reciente Viento Blanco, entre otras. Sus películas participaron de festivales nacionales e internacionales. Sus obras de teatro han sido representadas en los circuitos alternativos, comerciales y oficiales también de Buenos Aires y del resto del país y se realizaron versiones de sus obras en Chile, Estados Unidos, España, Francia, Brasil y Uruguay. Fue distinguido por varios premios como el Trinidad Guevara y el Conex de Letras y nominado en diferentes oportunidades a diferentes premios como el ASE, el Florencio Sánchez y el María Guerrero. Fue jurado también de premios nacionales y en 2016 fue jurado del Festival de Cannes, ni más ni menos. Publicó en diversos libros sus obras de teatro, publicó también las novelas Yo te vi caer, El hombre que duerme a mi lado, La primera casa y los libros de no ficción, Nadadores lentos y Diario inconsciente. Es tanto, tanto, tanto lo que hizo Santiago y lo que viene haciendo que todo queda como el espacio chico. En los últimos meses publicó pequeña novela de Oriente por Entropía, en donde repasa a la manera de crónicas íntimas viajes consumados o no a Corea, Japón y China. Y publicó también la novela Un espíritu modesto en Tusquets, que comienza con una mudanza geográfica, el traslado de Laura y Vilma, hija y madre de la casa de pueblo compartida a dos departamentos separados por algunos pisos en la ciudad. Y te decía que arranca con una mudanza física, porque con el correr del relato lo que hay también es una suerte de mudanza espiritual, emocional en ambas mujeres. Lo que arranca, decía, como mudanza geográfica, pasa a ser también una mudanza de la intimidad de estas mujeres. Gracias Santiago. Gracias Inde. Estoy feliz de estar en el programa. Para mí es un programa que adoro y que escucho mucho y ha sido muy salvador en muchos momentos. Estoy nervioso y feliz de estar acá. No, al contrario, es un placer. Además nos acompañaste varias veces en varias secciones y teníamos pendiente esta charla. Esta charla a partir de estos dos últimos libros y de la última obra, porque hablar sobre toda tu carrera y sobre todo lo que produjiste sería como imposible. Y decidí, en este caso, como producís tanto y hay tanto de este último tiempo, tomar lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta pequeña novela de Oriente, que en realidad es un libro de no ficción, un espíritu modesto y Viento Blanco, la obra de teatro que tuve el placer de ver y que por otra parte me encantó. Y que cuenta con la actuación de Mariano Saborido, la dirección de Valé López. José Rauch. Sí, exacto. Y que, bueno, nada, que me encantó. Pero hay mucho para hablar y hay mucho que recién, mientras estábamos preparándonos para empezar a grabar esto, hablábamos. Y tenía que ver con dos duelos, diría yo. La pandemia es un duelo para todos nosotros y el duelo por la muerte de los padres, en este caso, digamos, sí, de los padres. Es básicamente de la madre, diría, por lo que tiene que ver con las obras estas. Pero empecemos por el tema de la pandemia, que aparece señalado como el momento en que trabajaste estos últimos libros. Y yo recuerdo que nosotros ya en pandemia, yo hablaba con algunos autores y les preguntaba si estaban escribiendo mucho y me decían, no, no puedo escribir nada. Sin embargo, empezó a aparecer muchísima producción de la pandemia, como si hubiera habido una imposibilidad y después una catarsis colectiva. ¿Cómo lo ves? Sí. Yo tengo, ahora parece lejanísimo, pero tengo el recuerdo como de la pandemia como un momento. A mí no me cuesta la soledad, no digo, evitar la soledad, entonces no, en principio no me conectaba, me parecía que no me conectaba o las secuelas las empecé a entender mucho tiempo después de que pasó la pandemia. Pero hubo algo en la pandemia, empecé, una de las cosas que pasó, además de escucharles a ustedes, era, empecé a tomar un taller de poesía, empecé a ir a un taller de poesía con Laura Wittner. ¡Ay, qué divino! Sí, y al mismo, que también, en el que continuó, continuó siendo, y por otro lado, dábamos un taller con Andrés Gallina, que es otro escritor de dramaturgia, que empezó y hubo algo como de conexión ahí con gente de otras provincias, de otros países, y de estar acompañado, de ver que había gente que tenía muchas ganas o tiempo de producir, y yo sentía que necesitaba como un espacio de escritura en ese momento, y Andrés, que es mi compañero ahí de taller y socio, me empezó como a acompañar en eso, en algunos textos que empecé a escribir. Yo empecé a escribir un texto que me había pedido Gabriel Alack, que era Nadadores Lentos. Documenta. Documenta. Entonces empecé a escribir ese texto que tenía que ver con la escritura y con la natación, que es algo que intento hacer, porque soy cero deportista, pero que intento hacer. Y de ese texto, y al mismo tiempo, en paralelo, escribía una suerte de crónicas, que en ese momento, de unos viajes que habían sucedido antes de la pandemia, como que para mí eran otra vida, que yo no sabía si algo de eso iba a poder volver a realizar, y que en esos viajes yo me había propuesto, eran viajes a Oriente, y en esos viajes me había propuesto a escribir y no había podido escribir. Entonces, en algún momento de todo eso, y habiendo pasado esos viajes, a mí me parecía que toda esa experiencia supuse que armaba una suerte de historia. Esa experiencia junta, toda esa experiencia junta. Bueno, algo de esa escritura, y yo siempre trato como de tener varios archivos abiertos al mismo tiempo. Sí. Y... Se nota. Sí. Y un tiempo después empecé a escribir un espíritu modesto, como algo más ficcional, como ir yendo de una zona más, no sé. Ahora te voy a preguntar por eso, pero volviendo a pequeña novela de Oriente, si hay algo que une todo esto además, es una segunda persona que es una primera. Sí. Quiero decir, lo que aparece es un narrador en segunda, que arranca con tardás dos días en llegar y todo así, pero que en realidad es una primera. ¿Cuándo te surgió esa persona? Sí. En realidad hubo algo como que no podía empezar a escribir el recorrido hasta encontrar esa segunda persona. Había algo donde sentí que había como una necesidad de mirarme como un personaje, o que fuera un personaje, y que había algo en la segunda persona, o en ese, cuando empecé a escribir la segunda persona, que podía maniobrar mejor lo que había acontecido, y podía hacer como una suerte, no sé, eso, como ciertas zonas, porque yo en parte me acordaba de lo que, o había algunas notas de lo que había acontecido, pero en parte había que escribir, que inventar, que tergiversar, digo, y algo así. Sí, eso pasa siempre, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre. Pero me parecía algo de eso, como, también me gustaba como algo de la segunda persona. Primero, me parecía que la segunda persona acompañaba como ese gesto un poco más solitario que tiene ese personaje, que no sé cuánto soy yo, o ese personaje tiene algo de, que hay algo de compañía, y como que se va insuflando fuerzas, o se va dando órdenes, o hay cierto humor sobre... Me parecía que la segunda persona me permitía tener como cierta distancia, de alguna manera. ¿Te ayudaba a superar el pudor también? Eso, un poco el pudor, un poco el pudor, y un poco como poder ver más como en tridimensionalidad, como esa, sí, esa interioridad, porque de alguna manera el viaje, o esos viajes, o ese relato, habla de una interioridad. Sí. Habla de como de una, de una vivienda. Entonces, finalmente para mí eso es lo que a mí me conmueven de los viajes, es como, como cambia, como algo nos, 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 nos transforma internamente, algo de eso. Y lo que cuesta volver, en el sentido de, en esos viajes largos, viste, que dicen que uno tarda, cuando se habla de jet lag y demás, también se dice que volvió el cuerpo, pero el alma quedó allá. Sí, sí. En los viajes tan largos, y con esa sensación que vos describís mucho en pequeña novela de Oriente, cuando uno habla de el tiempo en el que uno está, es doce horas después del tiempo en el que está la gente de uno, por ejemplo. Sí, es como que eso, eso que hace la mente, o que hace, no sé, espíritu, la mente, que no, esa flotación que hay en los viajes, ese estar que se vuelve, digo, como si, que hace que, como cuando se está mucho despierto, cuando no se, como una, como una, como si estuviésemos más vivos que, más vivos que nunca, como algo, como hiper, como se siente de más en ese. Porque hay una alerta permanente. Hay algo de alerta, hay algo ahí, como si, como si estuviera mucho más despierto que despierto, o sea, como si, como, entonces, hay como una hipersensibilidad, algo de eso me parece que empieza a suceder. Algo que me gusta mucho del libro, para los que viajamos mucho, por trabajo, básicamente por trabajo, en mi caso, supongo que en el tuyo, digamos, digamos, claro, uno de pronto estira esas cosas, pero te surgen por trabajo. Hay un momento que aparece esta idea de cuando el cuarto de hotel es casa. ¿Cómo convertís el cuarto de hotel en casa? ¿Cómo regresar a ese cuarto de hotel es casa? Sí, es casa, es refugio, digo, también es cuando en algunos trabajos o algo, en el pequeño novela de Oriente, donde el personaje, no sé si soy yo, está obligado a ser sociable o a ciertas acciones sociales. Y el hotel es ampararse de eso, de tener que ser social, de tener que sociabilizar, de tener que responder. Pero a mí me gusta cuando el personaje pone la raíz en el vasito, porque ese es como el elemento decorativo, así como uno a veces cambia muebles de lugar en una habitación de hotel, para sentirse más realmente en casa, ¿no? Sí, como empezar a hacer como pequeños rituales que tienen que ver con la rutina. A mí cada vez, quizás porque tiene que ver con envejecer, a mí me interesa cada vez más la rutina. Y soy muy poco aventurero, entonces a mí, digo, lo que se vuelve rutina, lo que se vuelve, no sé, volver en los viajes, es frecuentar los mismos lugares, volver, insistir, esas insistencias, a mí me conmueve eso. Eso. Soy poco turista en ese sentido, digo, entonces me voy obligando a ver si va. Bueno, ¿qué es turista también? Porque de pronto, eso que vos señalás, ese volver, a mí me pasó recientemente, que también volví a un lugar donde había estado 20 años atrás, y a otro donde había estado, no sé, 15, 16 años atrás, y me gusta volver a esos lugares, porque tampoco son lugares que uno visita todos los fines de semana. Sí, sí. Y es emocionante volver a esos lugares en donde de pronto uno tuvo situaciones de felicidad. Sí, sí. Y de emoción. De emoción, sí. Yo pensaba, quizás pasaba algo con los viajes de Oriente, que yo tenía la sensación, y la sigo teniendo, y tenía que estar en el libro, de que esos lugares no los iba a volver a visitar. Claro. Que había algo de tanta lejanía, que esos lugares eran muy difíciles, que el regreso, entonces lo que sucedía, lo que acontecía, tenía algo de inolvidable, de que eso, realmente había ido muy lejos, o por lo que fuere, no iba a volver. La sensación de, no sé, creo que hay humor, pero también hay algo de melancolía, de decir, bueno, me estoy despidiendo también. Miremos bien todo esto, porque no sé si lo voy a volver a ver. Algo de eso. Posiblemente no, hay algo de eso, pero también hay algo, me parece, con Oriente, que es la diferencia física y espiritual que uno siente en esos lugares. Cuando aparece el monasterio, cuando aparece la cuestión budista que se ve en Oriente, que para nosotros es tan distante en un punto, y que al mismo tiempo es tan conmovedora y magnética, hay una experiencia magnética. Hay algo de todo eso. También me pasa que a mí siempre tuve como un deseo por el Oriente, o quizás hasta por el cliché del Oriente. Yo siempre sentí como que mi temperamento, yo soy más bien tímido, apocado, lo que fuere, y me parecía que había algo de cierta delicadeza que tiene el Oriente. Sí, 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 definitivamente. Que si accedía a eso, iba a sentir algo que sentí, que es un poco como en ese anonimato, en ese transcurrir medio anónimo, sentía que había como algo que me sentía muy cómodo, por momentos muy plácido, muy parte de eso. Es rarísimo sentirse parte de algo tan... Pero decir, bueno, sí, como muy tranquilo, de alguna manera como si las guardias hubiesen bajado por momentos. Sí, y al mismo tiempo cuando uno está en Oriente, uno es el otro de ellos. Por supuesto, por supuesto. Yo me acuerdo en el año 2001, que estuve en China, la única vez que estuve en China, y vino un chico en el medio de la muralla, vino un chico de unos 14, 15 años, estaba con sus padres, era la época todavía en donde era muy común solamente ver padres con un solo hijo. Se me acercó y me dijo, mis padres y yo queremos sacarnos una foto con usted. Sí, sí, sí. Me pasó en China también, se han sacado fotos porque soy alguien muy extraño. ¿Sos el otro? Sí, sí, sí. Y eso es como también muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Antes hablabas de la edad y de las repeticiones y la comodidad que de pronto uno siente en ir a los lugares más conocidos también, y lo poco aventurero que uno se vuelve. Y hay una frase que subrayé, que está acá en la página 74, que me gusta, que es quisiera ser longevo para entrar muy despacio al olvido. Sí. Es una frase que me gusta mucho. Es una frase que sentís que te llega a través de la poesía que estás probando, sentís que cambió tu prosa. Me parece que en estos años estoy más entregado como a la experiencia de la escritura y al tiempo, o al tiempo de esa escritura. A veces está vinculado a la poesía como a decir, bueno, quizás una producción más lenta, a, digo eso, y salen libros que estuvieron esperando, parece que todo fuese mucho más vertiginoso de lo que es, como a dar un tiempo a la escritura, a intentar, eso sí, cierta lentitud y cierta delicadeza, como, sí, eso, como, como, y también como si las expectativas hubiesen bajado. Entonces, algo de eso, algo se serenó de esa voracidad que tenía para mí la juventud. Entonces, sí, hay como una etapa de, donde, bueno, no estoy como hiper productivo, pero lo que hago, hay cierto disfrute o encuentro lugares donde, también eso, siento eso, donde lo que pueda escribir, lo puedo trabajar con personas con las que puedo trabajar y probablemente eso se publique o se haga una obra. Entonces, eso, que quizás era más lo incierto. ¿Y cuándo aparece que el tema que te está dando vueltas en la cabeza se convierte en un libro de no ficción, en una novela, en una obra de teatro, en un guión? ¿En qué momento tiene un género aquello en lo que estás pensando? ¿O llega con un género determinado a vos? Me parece que, creo por ahí que se va, que en algunos casos tiene que ver con propuestas de producción o, en el caso ahora de Viento Blanco, a mí me gustaba mucho Mariano Saborido como actor y quería hacer algo con él. Ah, ¿estuviste pensando en él como el protagonista? Sí, sí, está escrita para él. Después puede haber otras versiones, o sea, Arano, no sé qué, pero en principio está escrita para él. Entonces, a veces son situaciones de producción. Y después hay otros libros, otros textos que son quizás más secretos, más lentos. En el caso de un espíritu modesto es, en realidad había como unas vecinas. Eso te iba a preguntar si conociste, Laura, si Vilma. Había vecinas de edificio que me parecía que siempre, hace un tiempo, escuchaba y tenían vidas bastante sórdidas. Me parecía que siempre había como madre, hija y discusiones y algo muy terrible. Me parecía que había algo de, que yo podía, desde la escritura, proponer algo más dichoso o algo vinculado al goce o a la, algo de eso que tenía la escritura como algo más transformador de la experiencia plana que tiene el vivir, algo más maduro. Casi como reparador. Algo de eso, sí, y empecé a escribir esa ficción, ahí se fue armando el espíritu modesto que también me divertía como empezar como a armar como una suerte de novelita erótica por momentos y que tuviese que ver con la fe. Eso aparece, sí, sí, eso aparece fuerte también. Y también como algo de, entonces, van a, pero es claramente como hay algo del tiempo que me implica ese texto y me parece que también de cierta digresión que tiene que ver con la narrativa. A veces en teatro, cuando escribo teatro, sé que esos textos van a ser resueltos en escena. Entonces, hay algo de esos textos que tienen que tener una resolución escénica en algún momento. Y la narrativa puede no tener, digamos, es otro camino. Ahora me vas a seguir contando, te invito a que escuchemos, justamente, vamos a escuchar a otra autora cordobesa que nos va a leer algo, la vamos a escuchar a Eugenia Almeida. Te invito a que la escuches conmigo, yo también. Camina a la calle a esa hora en que nadie las camina y las verás. En cada luz encendida hay algo que sobra, algo que no debería estar ahí, algo que ensordece de silencio. Él lo sabe y por eso recorre. No podrías verlo ni aunque pasara a través tuyo, pero aún así recorre. No tiene nombre, no tiene un lugar al que ir una vez que el sol nace, casi como si existiera tan solo durante ese par de horas en que nadie camina las calles de ninguna ciudad. Usa un sombrero altísimo que tampoco nunca nadie llegó a ver y que tiene un nombre que ya era un nombre antiguo cuando alguien lo escribió por única vez en Sumeria. Guarda en el interior de aquel sombrero las cosas que sobran, las que no deberían estar, las que ensordecen de silencio. Ruega porque pase por tu calle si te sobra algo esta noche. Deja tu ventana encendida para que te vea de lejos y agradece si se lleva lo que tiene que llevarse. Aunque nunca lo veas, aunque nunca sepas a dónde va ni qué hará con eso que se lleva cuando el sol despeina las antenas y sientas que ya nada te sobra y te puedas volver a dormir. El recolector de lo que sobra de Luciano Saracino Y la escuchábamos recién a Eugenia Almeida, periodista cultural, narradora, leyendo un texto de Luciano Saracino. Eugenia nació en Córdoba en el año 1972. Es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y como periodista trabajó en diferentes medios gráficos, radiales y televisivos. Actualmente coordina talleres de lectura y clínicas individuales de escritura. Eugenia Almeida ganó en el año 2005 el Premio Internacional de Novela Dos Orillas organizado por el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón por su novela El Colectivo. Su novela La pieza del fondo fue seleccionada como finalista del Premio Rómbulo Gallegos y también es autora del libro de ensayos, maravilloso libro de ensayos, Inundación. Su último título es Desarmadero, una ficción en la cual la corrupción y el delito alcanzan a todas las capas de la sociedad. Seguimos con Vidas Prestadas Y seguimos en Vidas Prestadas, este podcast sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gustazo de conversar con Santiago Loza, autor de obra enorme, tanto para cine como para teatro como para la narrativa. Y en este caso estamos hablando de un libro de no ficción, de pequeña novela de Oriente y de una novela, Un espíritu modesto y también de Viento Blanco, la última obra de teatro que todavía puede verse en Buenos Aires. Y hablábamos de las diferencias de aquello que se resuelve en escena y de aquello otro que en realidad aparecías como narrador reparando la vida de algunas personas que de pronto conociste, ¿no? O sea, todo puede ser motivo para una ficción. Sí, todo y a veces pienso que todo y no todo. Y me pasa, yo pensaba, digo, hay algo de lo que justo escuchaba antes que decías de los viajes que a mí me aburre bastante escuchar anécdotas de viajes o a veces, o a mis propias anécdotas de decir, bueno, a ver qué, me parece que es algo que te escuchaba antes decir, bueno, es cómo se cuenta eso. Y a veces es pensar, armar la estrategia, o no sé si es estrategia, o pensar primero, encontrar, bueno, eso, la segunda persona, o encontrar el tono antes de ponerse a escribir. Digo, como entender cómo se va a contar eso que tengo. Entonces, ahí, cuando entiendo cómo se va a contar, claramente empieza a haber un camino de que me parece que eso tiene un sentido ser contado. Pero hasta que lo encuentro, es algo más difuso. Yo alguna vez escribí que si no fuera por eso, ¿quién se puede bancar 15 páginas de Nauzgar contando que sube la montaña para ir a la casa del padre con las latas de cerveza? O sea, claramente, posiblemente, la gran mayoría de las personas tiene anécdotas de ese tenor. Sí, 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 por eso. Entonces, me parece eso. Todo el tiempo, cada tanto aparece algo que siento que insiste, que hay algún motivo que insiste. Entonces, uno sospecha que ahí hay algo para... Y quedó mucho en el camino. Quiero decir, evidentemente, eso es una persona y un escritor, en el sentido más amplio del término, que se pone a escribir, no tiene demasiadas dificultades con la famosa página en blanco. Pero de pronto también mirás esto y decís, no, pero esto no va. ¿Te pasó muchas veces? Sí, 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 me pasa, me ha pasado, me pasa bastante en teatro que escribí obras, algunas obras que nos hicieron o que estuve en proyectos que no prosperaron. O también pasó que algunas veces me convocaron para televisión y escribí guiones que no prosperaron. Me pasa cuando hay otros proyectos que tienen que ver más con lo literario que supongo que por insistencia o por chequearlos terminan teniendo una forma o los peleo más. Pero sí, y después tengo también páginas, o sea, tengo bloqueos y hay tiempos que no escribo. ¿Hay tiempos que no escribís? Sí, 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 en muchos tiempos. ¿En serio? Ah, sí, 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 sí. No me imaginaba eso. Sí, 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 me pasa, me pasa que hay temporadas que o que escribo muy poco o escribo, trato de escribir algo por, sentarme un rato por semana, pero soy muy disperso y bastante caótico en el oficio, si es que existe un oficio. Y eso que estuviste en el programa de Iowa, que se supone que también tiene mucho que ver con el entrenamiento para eso, ¿no? Sí, 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 estuve en Iowa. ¿Varios meses? Estuve varios meses ahí, sí, ahí estuvo, fue súper buenísimo. También me sentía ahí como un poco exigido porque había como una situación donde había que dar como unas charlas, dar clases. ¿Y tu inglés te molestaba? No, mi inglés no era para nada muy bueno, entonces era, pero estuvo, fue muy inolvidable la experiencia. ¿Viste Vidas Pasadas, la película coreana? Sí, sí, sí. Y ahí hay un, también, ahí se conoce ya con el marido. Ella va, sí, 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 va, sí, sí, sí. Yo había estado en otras, en algunas experiencias de residencias por cine y después el año pasado finalmente hay un viaje que se cuenta que se iba a hacer a China y finalmente lo hice el año pasado. Y a mí las experiencias de las residencias me parecen súper ricas y han sido muy movilizadoras. Pero yo siento que no es que en ese tiempo he podido escribir. Siempre escribo cuando pasan algo de eso, o leo, o tomo notas, o creo que voy a escribir y siempre estoy como más... Pero ¿no es algo que pasa en general eso? Sí, sí. ¿O conoces mucha gente que produjo dentro de la propia residencia? No, 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 conozco gente que produce y se da como... Y son muy profesionales y escritores y que producen y que son muy, muy... A mí no me pasa, ya el hecho de estar en otro lugar, o sea, hay algo de... Te distrae. Me da mucha curiosidad, me distrae y algo de eso. Sí, o me pasa que me pasa en Pequeña Novela de Oriente, cuando viajé a Japón me había propuesto escribir una página por día y cuando iban pasando los días no escribí nada y no escribí. Y claramente sentía que o se vive o se escribe. A mí no me pasa cuando hay cierta intensidad en el vivir, no puedo hacer las dos cosas juntas, hay algo de reconstrucción. Pero tu maestra de poesía dice se vive y se traduce. Ah, pero esa es muy genia. Esa puede hacer, no sé, quizás... Sí, quizás también, conociendo algo, leyendo ese libro de Laura y conociéndolo un poco, esa se da como sus tiempos y sus... como hay algo de la vida cotidiana y también de cierto límite que tiene la poesía y cierta pequeñez donde puede como eso, supongo, no sé si estoy diciendo... Se ordena, tal vez. Sí, ordenar a través del cotidiano. A mí me pasa que algo de esos viajes o de esas experiencias son muy... desordenan mucho. Completamente, desde la comida... Todo, entonces me parece que hasta entenderse en esa experiencia... Entonces me parece que lo que me queda o lo que a mí me queda es la reconstrucción. Total, total. O sea, poder reconstruir eso. Coincido por completo. Volvemos a un espíritu modesto y hablábamos antes de la fe y yo pensaba también en Viento Blanco, en la obra de teatro con Mariano Saborido. Pensaba en lo que tiene que ver con la fe y con la presión de la madre. Aparece la idea del duelo. El duelo aparece en Pequeña Novela de Oriente también. Imagino que estás pasando efectivamente una situación así que debe ser bastante reciente la muerte de tus padres. Pero el tema de la fe me impresionó, tanto en un espíritu modesto como en Viento Blanco, aunque aparece de modos diferentes. En uno aparece por el lado más tradicional católico, como es la obra de teatro, y en un espíritu modesto aparece más ligado a lo que de pronto vimos en El Reino, en la serie de Los Piñeiros, de Claudia y de Marcelo, y que vemos en la ciudad de Buenos Aires, y también en muchos pueblos. Contame un poco eso, tu vínculo con eso y tu interés como escritor en eso. Sí, sí, mi interés creo que surge, o sea, tuve una formación de muy infancia, muy católica y de provincia, o sea, soy cordobés, y de mucha carga religiosa y mucha creencia religiosa y mucha voracidad por la religión. Era muy devoto, o sea, muy... Y después tuve esa crisis de adolescencia que tuvo que ver con ciertos libros, ciertas películas, todo lo que... Y dejé de creer, pero siempre me interesó la fe, la fe como un relato, como un motor, y digo, y no, no, nunca tuve como algo burlón hacia la fe, sino como ganas de acercarme y de tratar de entender, de entender y de... Y me parece que es un tipo de ficción la fe, es un tipo de ficción, digo, lo que cada uno necesita para armar un relato, para armar y una entrega. Entonces, digo, para mí, y me conmueve como ciertos gestos muy simples de la fe. Entonces, en un espíritu modesto está la fe, y en los dos, en un espíritu modesto y en... Viento blanco. Y en Viento blanco hay algo erótico, como si la... Creo que eso, que a veces la fe tapa, o se filtra, o son espacios donde ciertas pulsiones, hay algo muy queer en los dos materiales, hay algo... Entonces, en todo lo queer, a veces lo religioso camufla ciertos ardores. Sí, sí. Digo, eso sí, eso lo he visto, lo he vivido, digo, es como... Entonces, a veces se confunden esos fogonazos que tiene la fe con ciertas zonas más eróticas que tiene lo queer. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que... Y además me divierte, o sea, como en Viento blanco, hay algo del montarse, que hay de lo sacerdotal, digo, de montarse, que es muy queer, y a la vez es muy sacerdotal, y muy... Entonces, algo de todo eso... Sí, sacerdotal, pero también de drag queen. De drag queen, por eso es muy drag, es como de montarse, es como de emperifollarse para la escena, y hay algo de la misa, que es una escena, también podría ser como una escena queer, digo, algo de eso. Y hay algo también de psicosis de Hitchcock. Y hay algo de... En el espíritu modesto... No, en Viento blanco había algo, como yo decía, como si fuera una versión más tierna y queer de psicosis, y bueno, eso aparece la madre, también está en la novela, digo, aparece la madre, la presencia de la madre. Sí. ¿Y? La presencia de la madre. Y ahí todo, no, y la madre, me acuerdo, no puedo, soy muy malo citando, pero me acuerdo que Margarita Duras decía que no hay como un personaje más loco y misterioso que la madre, como eso. Y la madre es eso, como algo donde no es... Sobre todo también pensaba como para ciertas disidencias, o ciertas... Sí, para ciertas personas que habitamos ciertas disidencias, la madre es como algo muy complejo, muy constitutivo de todo. Y a mí me pasaba que siempre cuando escribía trataba... Nunca escribía directamente la madre y últimamente cada vez se filtra más. Entonces me parece que digo, no puedo parar de escribir, de tratar de escribir sobre ese vínculo, sobre esa presencia. ¿Y será que es por la ausencia? Es por ausencia. Que es más fácil, que simplifica el camino. Sí, es por ausencia. Quizás es por ausencia. Sí, quizás es por ausencia. Es también como una necesidad de decir, bueno, hay como una zona donde hay como algo de entrar a empezar a envejecer, claramente, decir, bueno, yo me estoy despidiendo de esta figura que ha sido tan omnipresente, que ha ido tiñendo, a veces por diferencia, porque uno también trató, inclusive la escritura, toda esta escritura, ha tratado de diferenciarse de ciertos preceptos que tenían que ver con la madre y al mismo tiempo, bueno, está ese caso. ¿Y era lectora? No, no, no. Mi madre no era lectora y no le interesaba. Mi madre no le interesaba nada que tuviese que... No le interesaba el cine ni leía... Leía algunas cosas que tenían que ver, leía o repasaba, cosas que tenían que ver con la iglesia. Ah, sí. Pero no, sí, sí, sí. No, no era lectora y descreía un poco no le interesaba, no le interesaba. Entonces, para mí, siempre como ha sido como... La escritura, la lectura, fue como un lugar donde yo me escondía un poco de lo familiar. Me escondía y era como un refugio y al mismo tiempo, últimamente, cuando cada vez que lo escribo más, ha sido una forma de reencontrarme con eso familiar. también es abrazar a la madre, digo, también es un poco como... Encima, de alguna manera, está en los tres libros. En los tres libros, por eso. Exacto, exacto. Hay algo donde también es como tratar de conciliar algo con esa figura o encontrar su zona más terrible y también su zona más tierna. Con respecto al teatro, vos tenés publicadas la mayoría de tus obras de teatro. ¿Te interesa que estén publicadas en formato libro? ¿Qué te pasa cuando llegan al formato libro pese a que fueron hechas justamente para ser resueltas en escena? Sí. Me interesa porque siempre he defendido y he creído, y ahí pienso en Romina Paula, en Cartoon, en gente que uno admira mucho, que han defendido ese poder literario que tiene esa dramaturgia, que puedan ser textos dramáticos, que puedan ser mi fantasía, y creo que en algunos textos pasa, es que personas que no han visto esas obras puedan leerlo y disfrutar de ese material de una manera autónoma a la escena. Digo, de que esos textos tengan un valor. Entonces, para mí siempre tuve como... Inclusive a mí me pasó que cuando empecé a escribir teatro, la escritura del teatro me posibilitó escribir narrativa, o sea, como... Y poesía. Para mí hay algo de la dramaturgia que está muy cerca a la poesía, que está muy cerca en este momento a cierta producción de la poesía. Digo, hay muchas... A veces voy a escuchar poesía y digo, bueno, está muy cercano a lo que yo creo que es la dramaturgia. Porque últimamente muy poca gente escribe dramaturgia con personajes, un escenario. Digo, es como... Se escriben voces, se escriben eso, como voces, cadencias, y entonces me parece que está como muy pegadito a la poesía, a lo que se está escuchando de la poesía. ¿Estudias tu actuación vos alguna vez? En algún momento estuve en el estudio de Julio Chávez trabajando y él me propuso en un tiempo pasar a las clases, hacer unos ejercicios, estar un tiempo y a los tres meses me dijo, no, no, no. Puedes irte porque yo la pasaba mal y él también, me acuerdo que no, no. No es lo nuestro, te digo. Pero sí, a veces estoy cerca de eso, algunas veces de algunos procesos estuve más cerca, de algunos procesos de ensayo estuve más cerca y eso, me encanta trabajar con actrices y actores cuando he podido hacer algunas películas. Hay algo que me conmueve mucho de lo actoral. De ese proceso. En Pequeña Novela de Oriente aparece el viaje que haces a un festival de pueblo coreano por tu película Malambo. ¿Qué estás con el cine hoy? Con el cine hoy estoy con algunos proyectos que no se están pudiendo llevar adelante porque las políticas públicas, porque de alguna manera muchas de mis películas tuvieron apoyo del Inca y en este momento del Inca lo están desguasando básicamente, entonces es espantoso lo que está pasando y entonces es muy complejo y estoy, o sea, es como un proyecto de ficción, está más complicado y después estoy tratando de hacer algo que finalmente en Pequeña Novela de Oriente se cuenta de un viaje a China que no se hizo, pero estaba la voluntad de hacerse. Ese viaje se hizo, finalmente yo viajé el año pasado y me propuse filmar una toma por día. ¿Y lo hiciste? Sí, sí, sí. Filmé una toma por día que no son grandes tomas, no soy camarógrafo. Lo que no pudiste en Japón con la escritura pudiste con la cámara. No podía escribir en China, llevé como un diario pero sobre todo registré como una toma por día, me promovía casi como un ejercicio. Con una cámara de foto que me prestó una cámara un poco mejor que me prestó un amigo y ahora que es con Lorena Moriconi que es una montajista de varias películas, es muy amiga, estamos armando esa parte de ensayo diario. ¿Y va a haber una voz tuya? Sí, sí, sí. Y entonces algo de eso algo de eso vas a ser una de las primeras que te vamos a invitar a que me veas. Me gusta, me gusta pensar eso porque me parece también una continuidad de pequeña novela de Oriente en otro formato. Algo de eso es como una continuidad. Yo no me animaba a preguntarte si el viaje a China finalmente se hizo. Finalmente sucedió, finalmente sucedió. Bueno, una maravilla. Me alegra muchísimo eso y me alegra mucho que hayas estado finalmente con nosotros. Un sueño estar acá. He cumplido un sueño. Un sueño. Yo también, te aseguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias para tomar nota Soy María Rosa Lojo y quiero recomendar uno de mis clásicos argentinos favoritos. Una excursión a los indios ranqueles de Lucio Victoria Mancilla publicado en 1870. Una excursión a los indios ranqueles quedó como un libro imperecedero hasta el día de hoy. ¿Por qué es tan importante para la literatura argentina y también para la historia de la relación entre indios y criollos en nuestro país? Es un libro novedoso que presenta una visión de los pueblos indígenas que no había aparecido antes en relatos testimoniales. Por lo menos en relatos testimoniales ampliamente difundidos en obras literarias como era la pretensión de Mancilla que fueran algo más que informes de expedicionarios. Mancilla expande su relato hasta lograr una compleja narración que enlaza lo testimonial con sus profusas lecturas literarias y eruditas que da cuenta de la realidad que va viendo y lo hace en una forma totalmente novelesca intrigante llena de cambios de pequeñas aventuras de riesgos y de sorpresas y lo hace de tal manera que nos presenta en los caciques indígenas en las mujeres que están en las tolderías en las cautivas en las indias en los gauchos que también están refugiados allí pues todas esas voces están en este relato coral en este relato donde sí hay un sujeto central que es Mancilla mismo que nos deslumbra siempre con sus juegos teatrales pero que deja escuchar como a través de un portal ventrílocuo la voz de los otros esa voz nos sigue interpelando hasta el día de hoy nos sigue preguntando qué pasó con nuestra memoria ancestral y con esos pueblos que también fundaron la Argentina del presente pero que no han sido verdaderamente incorporados como debieron serlo al imaginario fundador de nuestro país y escuchábamos el regalo que nos dejaba María Rosa Lojo María Rosa es narradora es periodista cultural también es académica nació en el año 1954 ganadora de premios como el Conex es doctora en letras fue investigadora principal del Conexet es autora de muchos muchísimos libros algunos de ellos incluso reeditados es también poeta recibió montones de premios es narradora tanto de cuento como de novela es también miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro de honor de la Real Academia Gallega su último libro es Cuerpos Resplandecientes Santos Populares Argentinos publicado por Penguin Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles y en este episodio de Vidas Prestadas quiero recomendarte tres libros dos de ellos son reediciones me gusta esto de libros nuevos y no tan nuevos porque a veces la agenda nos hace olvidar y es bueno que las editoriales recuerden que hay títulos que hace tiempo no se publican o que hace tiempo no se consiguen y que es bueno para los lectores tener acceso a ellos uno de esos libros es El pintor de la Suiza Argentina un libro publicado en la década del 90 por Esteban Buch el primer libro si mal no recuerdo de Esteban que es un súper académico y un gran narrador vive en Francia creció en Bariloche esta era la historia de un libro sobre los nazis de Bariloche y la importancia que tiene este libro además de haberse metido con un tema que es muy sensible en general para los argentinos como fueron los nazis que llegaron a la Argentina es que es un libro que permitió finalmente la captura de Erich Pripke el nazi responsable de lo que fue la masacre de las fosas ardeatinas en Italia y todo esto comenzó con Esteban muy joven haciéndole una nota al que era el presidente de la comunidad alemana de Bariloche que era Pripke ni más ni menos que Pripke lo bueno que tiene esta edición de Bajo la Luna que acaba de salir o que salió hace un par de meses es que tiene además como una investigación o más bien un relato del propio autor de lo que pasó con ese libro que se publicó tanto antes en los 90 en este caso lo que hay entonces es todo lo que ocurrió a partir de que se publicó aquel libro incluido por supuesto lo que significó la detención de Pripke que murió finalmente preso el pintor el pintor de la Suiza Argentina como te decía ahora acaba de salir por Bajo la Luna otro libro que fue reeditado es Los años que vive un gato de Violeta Gorodiller publicado ahora por el Cuaderno Azul y que es un libro que se publicó ya hace varios años 10, 12 sí, en el 2011 se publicó por primera vez y que nos hace repensar un poquito cuando hablamos de cuando decimos o hablamos de autoficción o literatura del yo esto de que todo el mundo puede contar su vida o todo el mundo tiene algo importante para contar bueno, sí todos tenemos algo importante para contar el tema es cómo lo contamos en este caso Los años que vive un gato cuenta la historia desde el punto de vista de una nena de una nena chiquita de unos 9 años con un hermano adolescente una familia clásica porteña progresista en los años 90 dicho así yo te podría decir hay un montón de narradores posibles para una historia como esa sin embargo lo que hace Violeta es una voz un tono y lo importante de este libro es sí lo que cuenta pero sobre todo cómo lo cuenta Los años que vive un gato de Violeta Gorodiger es un libro recomendable sobre todo si te gusta ese tipo de literatura como más intimista y un libro que diría que me así me emocionó me alucinó me encantó recomiendo muchísimo es un el último libro de Martín Prieto publicado por Urlati Ríos que se llama Un poema pegado en la heladera y que es un libro que te puede hacer perder el miedo a la poesía a qué me refiero con eso muchos creemos incluso los que nos dedicamos a la literatura que la poesía no es para nosotros que aquellos que por ahí trabajamos más con la narrativa o con la no ficción a la poesía le tenemos un excesivo respeto y creemos que no es para nosotros en el sentido de que a veces nos quedamos sin palabras para hablar de poesía y lo que hace Martín Prieto que además de poeta es un gestor cultural por supuesto pero es como un gran divulgador de la literatura y de la poesía en particular es darnos ganas de leer más poesía y darnos ganas de escribir sobre poesía en un poema pegado en la heladera lo que él hace es unir a través de textos que podrían ser periodismo cultural y con bibliografía al final hace una especie de cruce entre la vida personal los poemas las vidas personales de los poetas que escribieron esos poemas que no son solo poetas argentinos es un libro precioso en el sentido más amplio de lo que puede uno querer decir cuando dice un libro precioso se llama un poema pegado en la heladera y lo publicó Blatirríos al mismo tiempo me gustaría agradecerle a Nora Pochomosky por enviarme su libro de historias para ir en tierra ajena con prólogo de Marcelo Polakoff y editado por Hugo Benjamín y también a María Verónica Rosón que me envió La vida del otro y otros relatos publicado por Maremium Ediciones y llegamos al final de este nuevo Vidas Prestadas en esta nueva temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA el Centro Cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos en la operación técnica estuvo Matías Papapietro en la edición Mauro Bello operación de video Federico Risi locución Vero Castañares en la producción por diario con voz Fernando Cacurri y por vidas prestadas consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeraniec nos estamos escuchando chau una producción de RCB Media en la producción de RCB Media en la producción de RCB Media